¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada, chavales, aquí estamos de nuevo en Sword Art Online Lock Zone y nada, vamos a ver qué nos podemos encontrar en esta habitación, aquí es donde lo dejamos en el capítulo anterior y vamos a ver qué se puede hacer... qué se puede hacer aquí, vale, la cama es para guardar la partida, almacén, esto es para dejar cosas del inventario, sí, guardar esto, vale, esto es para dejar cosas del inventario y esto, cambiar equipo, a ver, estado, vale, armadura, equipo, esto sería pues para cambiar el equipo cuando vas consiguiendo cosas, anillos no tenemos, collares no tenemos, amuletos, traje del GGO, ¿esto qué es? A ver... Ah, vale, estos son los trajes de la serie que tienes en diferentes juegos, a ver el otro, a ver el otro, que había otro, a ver, armadura GGO, traje G, a ver, traje G, no me gusta, me gustaba más el del principio, vamos a ponerle el del principio, equipo, traje, el normal, el normal, el normal es el que más me gusta, habilidades, triángulo y cuadrado, vale, vamos a seguir mirando cosas, Asuna, también tendrá trajes, a ver, a hoja un blanco, vale, no tiene más espadas, y aquí viene, pues tiene un montón, traje de baño, toaña de baño, traje de coloración de GE, uniforme escolar y traje normal, a ver los demás, Lifa, equipo, a ver qué tiene Lifa, traje normal, uniforme escolar, traje de baño, toaña de baño, un poco pervertidos, pero bueno, Sinon, equipo, y Sinon pues también tendrá traje de baño y toaña de baño, ¿lo ves? Traje de baño, toaña de baño, avatar de GGO, uniforme escolar y traje normal, bueno, pues vale, ya lo hemos visto, no lo hemos visto más que el de Kirito, la verdad, se podrá cambiar de personaje y ver el traje de los demás, equipar, grupo, a ver, Kirito, Asuna, ah, sí, mira, ahora tengo Asuna y puedo cambiar el equipo y no sé si se verá, a ver, vamos a ver los trajes, uniforme escolar, uniforme escolar de cuando va a la universidad con Kirito y los demás, vamos a seguir viendo cosillas, a ver, uniforme, traje de baño, aquí la perversión de los japoneses, que nos falte, que nos falte, vale, vamos a seguir mirando, equipo, toaña de baño, pues si el otro era pervertido, pues, pues este iba a ser parecido, vale, vamos a seguir viendo, Asuna, equipo, toaña de baño, traje de colaboración con este, todo curiosidad, a ver, como es, me hubiese gustado que hubiese estado el de la primera película, el traje de, el traje de la primera película, pero de la primera parte de la, de World Art Online, cuando están en el juego, por el cual pueden morir en la vida real, hubiese estado bien, vamos a ver, al IFA, Asuna, no, no quiero equipo, porque no quiero dejarle con el equipo, a ver si luego cuando, cuando pelean, se, sale ese, no quiero, que no me gustan, prefiero el normal, a ver, del IFA, a ver que hay, obviamente no tengo nada más, uniforme escolar, es igual que el de Asuna, vamos a ver más equipos, pues el bikini será también el mismo, y la toalla, pues, básicamente, ah, no, pues mira, ha cambiado el color del bikini, que pervertidos, madre mía, vamos a seguir viendo al IFA, con la toalla, con la toalla, y le ponemos el traje normal, y miramos, el de nuestro, el de Sinon, vale, la toalla viene prácticamente igual, se la mueven los pechos y todo, está, para pervertidos está bien currado, vale, vamos a ver a Sinon, Sinon cambia de traje, IFA, equipo, armadura, traje normal, vamos a ver, ah, Sinon, Sinon, a ver, Sinon, ¿qué es lo que tienes tú? Mira, esta es arquera, vamos a ver a Sinon, un uniforme escolar, uniforme escolar, vamos a ver más, equipo, armadura, traje de baño, a ver, ¿de qué color es este? Este es parecido al de la otra, equipo, toalla, para la toalla paso de verle, porque son todas iguales, el de GGO sí que quiero verle, obviamente este está muy chulo, de GGO, el que utilizan en el World of Online 2, y vamos a ponerle el principal, vamos, el primero, con el que juegan este juego, mira, el de Asuna se hubiese tenido el de la primera parte del equipo, cuando están en la primera parte del mundo del World of Online, pues, obviamente, se lo hubiese puesto, porque me gusta más que este azul que tiene ahora, pero bueno, no pasa nada, también está chulo, y nada, me parece que teníamos que ir, nos dijeron en el capítulo anterior, que teníamos que ir a buscar un tesoro o algo así, vamos a ver, a ver, estado, equipo, habilidades, objetos, objetos, no tengo ninguno, pero yo quiero saber las misiones, ¿esto para qué es? miembros del grupo, mensajes, no tenemos mensajes, miembros del grupo, no hay nada, misiones secundarias, misiones extra, misiones secundarias, misiones extra, misiones extra, misiones secundarias, misiones extra, pues ya me dirás tú dónde hay NICE TOKILL, pero bueno. Vale, pues vamos a ir a los puntos rojos, a ver qué es lo que hay en los puntos rojos, vale, vamos a empezar aquí, esta es la tienda de la ciudad, aquí podemos crear equipos y comprar y vender objetos, vaya, parece que la están reformando, tendremos que esperar para usarla, vale, el primer punto ya lo hemos visto, esto viene siendo una taberna, supongo, esta es la taberna local, no sé cómo se lee eso, aquí puedes ponerte cómodo y relajarte, pero lo más importante es que puedes afectar misiones, también eso está muy bien, vamos al siguiente punto, ¡epa! a hablar, bienvenido a la tienda de objetos, gracias por visitarnos, aceptar, a ver, vamos a ver, bienvenido a la tienda de objetos, comprar objetos, poción curativa, yo quiero pociones curativas, pero no puedo todavía, gracias por visitarnos, vale, no puedo, no puedo usar, no puedo comprar nada, no tengo dinero, vamos a coger una misión, vamos a ir a hacerla, a ver qué tal se nos da, a ver dónde se cogen las misiones, porque vendría bien saberlo, examinar, este es el modelo en miniatura de la torre Grinsnir, la historia de la torre Grinsnir es el símbolo de Rain, lleva en pie desde la edad de leyendas, la moderna ciudad de Rain se construyó como base para quienes osan enfrentarse a Eswar Afrain, está rodeada por varias ruinas antiguas, la torre de Grinsnir solo puede ser utilizada por los líderes de las razas y unos pocos jugadores especiales, que yo supongo que sería uno de esos jugadores especiales, vale, vamos a buscar, donde nadie dice se pueden coger misiones, sigue con los preparativos, ¿Quién sigue con los preparativos? parece que sigue cerrado, ¿qué pasa? el mostrador de misiones, vale, parece que está cerrado, no, aquí hay una chica, vamos a ver con ella, aquí puedes cambiar equipo y habilidades, vale, me parece muy bien, pero no quiero cambiar ni equipo ni habilidades, lo que quiero es que me den una misión para alargarme a hacer algo interesante, pero parece que de momento pues está todo cerrado hasta que averigüe alguna cosa más, supongo, vámonos, vámonos, si no podemos hacer nada, pues nos salimos fuera, nos queda un punto rojo ahí al final, ¿cómo se corría más deprisa? vale, vamos al R1, para correr más deprisa, bueno, y aquí tenemos dos puntos rojos todavía, que vamos a ir a intentar averiguar qué es lo que son, empezamos por este, Jui, esta es la torre de Grimdnir, solo puedes acceder los líderes de los gremios a los líderes de cada raza para celebrar reuniones, vale, pues ahora mismo pues no me interesa, ¿no? vamos a ver aquí, a ver qué es esto, por aquí se va al distrito residencial, no tenemos motivos para ir allí, ¿y dónde tenemos motivos para ir compañera? porque vendría bien saberlo, vale, me voy a ir al teletransporte, me voy a alargar de aquí, y si tengo que volver, pues vuelvo, que no me va a costar nada, venir de vuelta, ¿y esto qué es? ah, vale, esto es mi casa, esto es mi casa, bueno, por lo menos donde he estado antes, vale, pues vámonos al teletransporte, vámonos a ir allí, porque hablaron sobre una caverna, una cueva, y a ver si allí podemos ir o no, ¿empezamos nuestra próxima aventura? sí, cuando me digas, vale, pues ya empezamos la próxima aventura, qué emoción, otra vez de aventuras, todos juntos, vale, pues vámonos, cuidaré de todos, cueste lo que cueste, déjeme el combate a distancia a mí, vale, era francotiradora, y ahora tiene un arco, es lógico, Westline, la isla de los Prados, pues nos vamos a dirigirnos hacia allí, y vamos a ver, tenemos que buscar una mazmorra, me parece, o algo así, es lo que hablaron en la casa, nuestro objetivo es la mazmorra situada al noroeste, así es, tal como yo decía, vamos a seguir el marcador para llegar a nuestro destino, vale, perfecto, mantén pulsa de reino para mostrar el menú de habilidades, con el menú de habilidades abierto, pulsa triángulo cuadrado, arriba, izquierda, abajo, derecha, para usar las habilidades correspondientes, con el arma desenvainada, puedes usar habilidades de estado, con el arma desenvainada, puedes usar hechizos, asegura de comprobar lo que vayas a usar, R1, mostrar R1, habilidades, vale, vamos a comprobar, ah, vale, 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 pues nos hacemos una pequeña idea, vale, pues está lleno de monstruos, esto es una pasada, los monstruos que hay, pues yo pienso reventarles a todos, los que pueda, ah, vale, que es verdad, que aquí no se vencía, pensé, digo, me iba a meter a luchar, pero se me había olvidado, no me acuerdo, si no, tengo que no me acuerdo como se peleaba, ah, vale, cuadrado y triángulo, vea, ahí hay compañeros peleando, vamos, que voy a dar una paliza a todos, No se me hagan nada. No habéis visto nada. ¡Para que no! No son muy fuertes. No creo que me cueste mucho matarles. Lo que pasa es que hay muchos. Es una botada. Pero bueno, no. No pasa nada. Vale, otro fuera. Me pregunto si los mato. Volverán a aparecer. Las aves de espadas de Kirito llegan al nivel... 105. Vale, pues vamos a ver si consiguen aumentar. Vamos a darle caña. Vale, le quitamos la vida. No, es que no quiero luchar. Quiero reventarle. Hostia, que me reventan a mí por la espalda. Me han quitado ya bastante vida. Bueno, voy a avanzar hacia la mazmorra. No, 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 no. Es que era nuestro objetivo. Ya hemos matado un montón de bichos. Y estoy empezando a perder mucha vida. Yo pensé que donde estaríamos... Lucharían a los cuatro, pero veo que no. Me he equivocado. Hola, compañero. ¿Qué tal estás? Vengo a quitarte el monstruo. ¿Cómo lo ves? Vale, nuestro destino... Viene por... Yendo por aquí, vale. Vale, viene siendo esta ruina. ¿Qué pasa con esta puerta? Parece que está cerrada con magia. ¿Quiere decir eso que ni siquiera vamos a poder tirarla abajo? Parece que no. No podremos avanzar hasta que hagamos algo al respecto. Seguramente haya una palanca oculta o algo que la abra. Pero, ¿dónde podría estar? Vale, pues la tendremos que buscar. Un hueco. Un, hay un agujero extraño. Parece prometedor. Tal vez tengamos que meter una piedra dentro o algo parecido. Quizás haya un objeto que encaje en los alrededores. Echemos un vistazo. Vale. Vale, pues tenemos que buscar un objeto que encaje, obviamente. Chicos, mirad eso. Eh... ¿Qué pone? Los campos de Thor. Antes me pareció ver una granja, un rancho o algo así en esta dirección. Supongo que los campos de Thor se refieren a esa granja. Puede que allí encontremos pistas para abrir la puerta. Decidido. Vamos a echar un vistazo a los campos de Thor. ¿Andando? Pues nos vamos a los campos de Thor, obviamente. A ver... ¿Dónde ha visto la granja? Porque yo no la he visto. Vale, que uno sea por allí. ¡Vamos, muere! Y no molestes. Vamos a la pescaña. A ver, nos hemos quitado. Está ya todo y amarillo en la vida, eh. ¡Vamos, muere! Vale. Ahí la aventamos a todos. Y cada uno son aquí las cabezas voladoras que hay. No sé si va a poder llegar a la granja. Vamos, morir, bichos A este paso no llego, eh A la granja Están quitando mucha vida Hostia Te atacas por la espalda, eh Cobarde Hostia, tú Esto no tiene buena pinta Sigue luchando, ya sigo ¿Qué te piensas que estoy haciendo, Yui? Estoy intentando arruinar al bicho que me ha tocado por la espalda Vale, vamos hacia la granja a ver si llegamos Vale, vámonos ¿Será esta la granja? Vale, vamos a reventarle Estas bolas ya están Vamos, moriros, bola Vale, ya están A ver, esto aquí se puede entrar No tiene pinta de poderse entrar Vamos, bola, morir La salida Vale, vamos bien de momento Vale ¿Dónde naices está la granja? Vendría bien saberlo Me voy a volver al poblado Porque me están reventando Tengo muy poca vida Y no creo que pueda hacer mucho Con la vida que tengo No puedo cambiar de personaje Vale, vamos a dirigirnos Hacia el punto rojo Pero nos lleva a la puerta, ¿no? Pues no, la puerta no nos lleva Por lo tanto Vamos a tirar por aquí A ver si podemos encontrar La granja Buah, chaval Cuanta gente peleando Oye, vamos a ir A ver qué es lo que pasa Ah, muere, bicho Asqueroso Todavía no soy muy fuerte Pero aguantaré Oh, oh Supongo que esto no es bueno, ¿no? Como sigan saliendo bichos Me van a pegar una paliza Además esto es sin vida, cabrones Anda, que pocos Vais a morir, cabrones Oh Me van a dejar de en vida Vale, vale He matado un montón Pero me queda muy poca vida, chavales Tampoco creo que me queden muchos A los que matar A ver si consigo Me consigo largar de aquí Vamos, muere Hecho, hecho, hecho Lo hemos hecho Hemos sorprendido Uh, parece que Era el último Lo conseguimos Era mucho Pero bastante Bastante débil Si hubiera sido más fuerte Habríamos tenido problemas Lo que significa Que las cosas se van a poner Más difíciles a partir de ahora Tal vez Halo Sea un reto De verdad Estos monstruos Eran poco blandegues Pero pronto Nos enfrentaremos A criaturas más fuertes Y temibles Ja, 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 ja Mira, os estáis disfrutando Con esto, ¿verdad? ¿Algún problema? Después de todo Esto es un juego Se pone Que es para Pasárselo bien Típico de ti Kirito Estás hecho Todo un jugón Aunque buenos Llevas O Llevas obsesionado Con este juego La tira, ¿no? Exacto Si me interesé Enalo casi inmediatamente Después de volar De Sao Y recibir el alta En el hospital Vale A ver Parece que nos va a contar De una historia Acababa de volver a casa Y por fin Me estaba acostumbrando A vivir de nuevo En el mundo real ¿Kazuto? ¿Tienes un minuto? Mi hermaneta Mi hermaneta Su 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 Personaje Lifa Es uno De los jugadores Que sobrevivieron a Sao A la vez que yo ¿Recuerdas al otro VR MMO Al que solía jugar? ¿Te refieres a Sao? ¿Alfred Online? Es el juego En el que podías volar ¿Verdad? Con guerras Entre las diferentes razas Y tal Si Fue generado A partir de una copia De los servidores de Sao Esta es Mi novia Asuna Yuki La conocí en Sao Nos vimos envueltos En todo tipo de aventuras Pero cuando todo acabó Nuestros vínculos Era inrompible Vivimos cosas que Preferiríamos olvidar Luchamos con horrores Que casi destruyen Nuestros cuerpos y mentes Luchamos durante más de dos años Antes de poder Recobrar nuestra Buah Nuestra libertad Pero esos años Significaron algo Que no olvidaré Gazuto ¿Me estás escuchando? Te dije que mirases este artículo Lo siento Veamos Seven Estrella de Internet Multimundialmente famoso Resulta ser un Prodigio de la ciencia Va Pero este artículo No era ningún anuncio De la web de terceros Era Una Transmisión de tele Para el gran público Es un cerebrito Tiene 12 años Y ya ha acabado La universidad En el Mi Nada menos Y la mejor De su clase Ahora Es cantante Idol de internet Y la conoce todo el mundo Su verdadero nombre Es Raibon Arshabi Ah si Ya se de quien hablas Es mitad japonesa Y mitad rusa ¿Verdad? He hecho un montón De investigaciones Sobre empresas de VR Y estudios en línea Sobre VR Y sistemas De inversión Total Vaya Sabes mucho Sobre ella Ja 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 Todavía no había dicho nada A Asuna Ni a nadie Pero mi sueño Es estudiar realidad virtual En el extranjero Por eso tenía tanto interés En Raibon Lo mejor de todo Son sus conciertos De En los VRMMO Alucinante Imagina si alguien Hubiera hecho eso En Sao Tiene razón Sao era diferente Se supone Que los juegos online Deberían ser divertidos No resulta tan raro Puedes creer Que es una científica Y una Idol A mi me daría algo Si tuviera que subirme A un escenario Parece que no Solo canta Sino que también Compone la música Y escribe letras Según el artículo Su voz celestial Eleva al espíritu Detiene los combates Y promueve la paz En Halo Halo se diseñó Pensando en El JCJ Y la guerra de razas No tiene mucho sentido Luchar con monstruos O pasarse el juego Tiene razón Pero en serio Los extranjeros Saben Cómo disfrutar Con los juegos Raibon La notoriedad En su investigación Sobre el VRMMO Estaba empezando A llamar mi atención Y ya se acaban Los recuerdos De Kirito Y no sé Qué hostias Tendremos que hacer aquí Lo que está claro Esto de máximo La unión Eso no sé lo que es Está claro Que no sé Qué hostias Tengo que hacer Y que no tengo vida Mirad Más jugadores De acuerdo Ese era el último monstruo Vamos a la siguiente área Oh Alguien viene Es hora de largarse Se han largado Tal y como esperaban Como esperaban luchando Creo que eran jugadores veteranos Cualquier grupo Que haya llegado hasta aquí Debe de ser bastante bueno Podría terminar siendo Alguno de los De nuestros rivales Más fuertes Me pregunto ¿Cuál será su gremio? Vamos No quiero quedarme atrás Hagamos más misiones Claro Vamos Sí pero yo no quiero hacer misiones Yo ahora mismo Lo único que quiero Es curarme Y no veo la manera De curarme La verdad Vale Vamos a coger el cofre Si me dejas Porque no hace más Que salir los tribillos Espero que podamos Encontrar pistas aquí Exploremos este lugar A fondo Vamos a abrir el cofre En el círculo Vale Poción Uy que bien ¿Cómo se usa tú? ¿Cómo se usa? Eh no Dejadme en paz Que me quiero curar Esperáis un segundo Y batalla Respuesta Saludos A ver RP HP Vale 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 Con esto ya me atrevo A seguir luchando Compañeros Vamos a entrar aquí En el molino A ver que hay Examinamos A ver que encontramos En el molino Parece que está cerrado Con llave No se abre Vale Pues me parece fenomenal Que no se abre Vamos a ir a aquella luz A ver que naices es Vale Vale si no te importa Quiero Quiero la luz Como se Como se activa la luz Que no me acuerdo Examinar Ah vale Pues no me ha servido Para nada la luz Márete puto bicho Vale vamos a ver Si encontramos una llave O algo Para poder entrar En el molino Examinamos Y que encontramos Mirad una llave Vale Pues ya tenemos la llave Ya podemos entrar En el molino Ya deberíamos poder entrar Kirito Haz de prisa Y abre la puerta Tranquilita chicas Vale Pues ya podemos entrar A ver que hay Que alivio Pensaba que este lugar Estaría lleno de monstruos Mirad allí Esa roca Estamos buscando Vale Ya tenemos la roca Perfecto Bien La encontramos Antes de lo que pensaba Ahora volvamos con ella Y eh No es mucho más pequeña Que el Odificio de la puerta De piedra Mide aproximadamente La mitad Entonces tenemos que buscar La otra mitad Eh eh Allí puedo ver un diario Vale Pues tenemos que ir a buscar La otra mitad Vaya pista Alifa Seguro que tendrá alguna pista Es bastante antiguo Pero parece que se puede leer Atentos Voy a leerlo Día Veinte Mes Veinte Año Cuarenta No He roto la tablilla De piedra De mi familia Ha protegido Durante Generaciones Día Mes Año Y El Wailbear Robó una de las dos mitades De la tabla Nadie puede Eh Enterarse de esto Me llevaré este secreto A la tumba Día Z Mes Z Año Z Se acerca a mi final Y mi secreto más oscuro Sigue oculto Aún así Solo deseo que alguien Encuentre la pieza que falta Y recupere La reliquia de mi familia Pues a eso vamos a hacer nosotros Obviamente Esa era la última anotación La tabla se ha dividido en dos Wainer Es una clase de monstruo ¿Verdad? Sí Parece que Si encontramos al Waiver Encontraremos la otra mitad De la tabla Joey ¿Dónde buscamos? Parece que el Waiver Vive en otra isla Flotante al norte De aquí Allá vamos pues A la isla del norte Has conseguido la tablilla De el viejo Y el viejo diario Pues nada chavales Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis mi canal principal Mi canal Mi canal secundario Mi facebook Y mi twitter Y nada chavales Nos vemos en el Próximo Vídeo Death World Art A ver si no me matan Death World Art Online Así que nada chavales Adiós Asuna Asuna Asuna